Música Bueno con mucho amor, con mucho cariño, gracias por el trabajo de la oportunidad que me das De estar nuevamente aquí en Globovisión, en este espacio tan bonito como lo es, la pisada Alejandro, mi vida, gracias por este espacio y así llegando a toda Venezuela con la música eterna de Juan Gabriel Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he suplido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto que me duele que hoy no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar Mirándonos amor 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 eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Que espectacular manera de comenzar este segundo bloque de la tizana Ricardo de Castro Gracias por acompañarnos el día de hoy, como lo habíamos mencionado en el bloque anterior Tener la presencia de él es bastante fuerte, la verdad, porque no sé qué impresiona más El bozarrón que tiene o la interpretación realmente de Juan Gabriel Gracias por venir Bueno, para mí como siempre es un placer, un honor estar en mi casa Siempre me reciben y aquí estoy Gracias de verdad por esta oportunidad Porque siempre es una bendita y hermosa oportunidad salir en televisión Es verdad ¿Qué hay detrás de este homenaje a Juan Gabriel? ¿Qué hay detrás tú como persona hacia el artista en cuanto a este homenaje? Porque sabemos que el homenaje parte no solamente de un talento que tienes O quizá de ese parecido y la interpretación que puedas realizar Si no más bien de algo más, algo que va más allá Alejandro, yo pienso que algo que tú haces con amor, con cariño, con respeto Genera lo que pasa en mi vida como artista, como cantante Yo tuve la oportunidad, la bendición de conocer a Juan Gabriel en vida Qué bueno Y compartir con una persona que siempre me decía Ricardo, si yo me creyera Juan Gabriel, no estaríamos hablando Entonces, de esa humildad, de ese artista Cuando yo lo conocí que era tan grande, tan importante Era tan difícil de acceder a Juan Gabriel Que él te permita que tú lo abraces Que tú estreches la mano con la que compuso tantas canciones tan hermosas Entonces, eso merece respeto, merece admiración, merece cariño Y sobre todo para un público como el de Venezuela Que lo amó, lo ama y lo seguirá amando Porque su música es eterna Es verdad Eterna, entonces para mí eso es lo más grande ¿Qué siento? Alegría Satisfacción Total Qué bonito Sí Además de que son muchísimos años, Ricardo, interpretando lo que es las canciones de Juan Gabriel Tuve la oportunidad muchas veces de verte cantar en la Churata del Conejo Ah bueno Y que la verdad han sido de verdad presentaciones impresionantes Desde hace cuánto interpretas a Juan Gabriel Y cómo nace realmente ese amor por querer interpretar directamente a Juan Gabriel Bueno mira, eso nace desde que yo tenía, no sé, 13 años tal vez Había una canción que sonaba en ese momento que se llamaba, o se llama Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Esa canción me marcó Cuando yo pregunté quién cantaba esa canción me dijeron Juan Gabriel Yo no sabía quién era Juan Gabriel Pero al día siguiente yo quería ir a una tienda de discos Porque en esa época se vendían discos, casés y acetatos, imagínate Y entonces yo fui a la tienda y pregunté Mira la música de Juan Gabriel Sí, cómo no, miren ese estanque está ahí, está lleno de Juan Gabriel Ya habían como 10 o 12 discos de Juan Gabriel Ya compuesto En esa época, imagínate Conocemos 150 canciones de Juan Gabriel alrededor Que es la que cantó Rocío Durcal y toda la que cantaba Juan Gabriel Pero tiene 1800 composiciones Entonces imagínate, esa canción me marcó mucho Esa canción está siempre en mi mente De ahí empecé a ser un fans de la música del artista Luego cuando estaba en Venezuela me fui al poliedro de Caracas Y lo vi por primera vez cantando Y me quedé impactado Como un ser humano puede hacer semejante magnitud de presentación Exactamente Entonces me quedé impactado Más me enamoré de ese artista Como figura, como artista Porque siempre de verdad Que su música me identificaba con todo lo que le pasaba a uno Y eso que yo era un niño Pero Venezuela siempre ha sido la cuna de ese principio artístico para mí Claro Yo empecé a cantar en Caracas Yo tenía no sé Yo empecé a cantar en el año 87 Pero desde el 84 Yo ya escuchaba la música de Juan Gabriel Ya lo veía Yo hubo una preparación previa Sí Porque yo era siempre, siempre me gustaba la música de él Y siempre la fui cantando Siempre la fui cantando Pero luego salieron unos discos Que tenían la música del artista Pero no tenían la voz Entonces decía Cate como su artista Favorito Usted pone la voz Y nosotros ponemos la música Una especie de karaoke Un karaoke Como quizás no se conocía en ese momento Exacto Por ejemplo Juan Gabriel tenía una voz como pocas en el mundo Evidentemente una voz única ¿En qué momento empiezas a darte cuenta de que tu timbre vocal De que tu capacidad se parecía de cierta manera? Porque sabemos que cada ser humano en cuanto a voz es única Pero sí hay ciertos tonos o timbres que están dentro de rangos similares ¿Cuándo te diste cuenta de que tu voz estaba dentro del rango de la voz de Juan Gabriel? Bueno, en ese momento cuando salió un disco de Juan Gabriel Que estaba hasta que te conocí Ok Ese disco era impresionante porque sonaba, sonaba, sonaba Ya cantaba yo música de Juan Gabriel pero no me atrevía a hacerlo en público ni mucho menos Pero un día yo vivía en San José En el apartamento, en el piso 7 Y enfrente del apartamento donde yo vivía Habían otros edificios Y se formaba un eco Cuando yo empecé a cantar sin micrófono ni nada Porque yo cantaba sobre la voz del artista en ese momento Me di cuenta que podía hacerlo Pero lo que más me sorprendió fue cuando la gente de ese edificio del frente Y de acá donde yo vivía y que estaba enfrente Como en un callejón así Yo sentía muchos aplausos, hasta me dio pena cerrar la ventana y me fui a dormir ¿Verdad? Porque lo hice de una manera que me salió tan espontáneo Y claro, se escuchaba el eco y se escuchaba bien bonito y se escuchaba potente Entonces la gente quería saber quién era el que estaba cantando ¿Con qué canción fue esa? Con Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Esa canción de verdad que sonaba y sonaba y sonaba y sonaba Yo fui a ver a Juan Gabriel al polídero de Caracas En otra oportunidad Y me quise vestir como él Es algo que me traje en él Juan Gabriel siempre ha sido muy muy elegante Una persona que se ha vestido muy bien toda la vida Y yo miraba esa elegancia de Juan Gabriel Entonces él salió con un traje en él Una camisa blanca, una corbata roja Muy elegante Yo al día siguiente, porque eso fue un sábado Eso fue un domingo que se vio en el polídero Y el lunes yo fui a ver a... Salí a trabajar Yo vendía enciclopedias Fui a trabajar Y en el ascenso mucha gente me decía Me parece a Juan Gabriel Me parece a Juan Gabriel Porque mucha gente de San José De Avenida Panteón Por esos lados Del Paraíso, Montalbán Iban a ver a Juan Gabriel en esa época pues Claro Mucha gente De 17 mil personas creo que había Entonces anécdotas Así esas anécdotas me hacían como Sentirme que yo tal vez podía Personificar a ese artista Lograr también ser alguien Ricardo, nosotros Nosotros vamos a ir a una pausa Pero para permitirle a toda nuestra familia Que vayan comentando Cuál es esa canción Que les gustaría escuchar de tu interpretación O cuál es esa canción favorita de Juan Gabriel Nos vamos a la pausa Pero yo quiero que nos vayamos a una pausa musical Con esta canción no tengo dinero Claro que sí Ya venimos Bueno, esta canción es una realidad Imagínense que Juan Gabriel Juan Gabriel la compuso cuando estaba en su peor momento económico Y el ritmo es muy especial Es excelente Ustedes la pueden cantar conmigo ¿Sí? ¿O no? Amor es compartir Bueno, esta canción es de 1979 70 Y dice así Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ya Tú me preguntas Que hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Yo le contesto Que soy muy pobre Y que me tienes Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero...